Cinco tunecinos han sido detenidos este miércoles en Barcelona en el marco de la operación Cartago. Hoy mismo se ha producido una detención de cinco personas por enaltecimiento del terrorismo. Es una operación de la Comisaría General de Información, nada que ver con equipo de redes sociales, pero sí la difusión de todo este material de enaltecimiento del terrorismo se hacía en muy buena medida a través de las redes sociales. Los arrestados se dedicaban a divulgar material multimedia con contenido yihadista a través de las redes sociales, fotografías y vídeos que contenían imágenes relativas a acciones terroristas amparadas por la yihad. Los más de 400 archivos difundidos incluían discursos de líderes yihadistas, vídeos sobre atentados, explicaciones sobre la confección de explosivos, ejercicios de entrenamiento, fusilamientos y ejecuciones sumarias. Además realizaban comentarios sobre estos contenidos en los que enaltecían tanto las acciones terroristas como a sus autores. La operación se ha desarrollado en los barrios del Raval, los Encants y la Mina. Los vecinos del lugar donde han sido detenidos ya tenían sospechas. No me sorprende porque aquí lo que más frecuente es esto, asunto de cosas de estas, de islamistas y, bueno, trapicheo. Y entonces aquí lo que menos te puedes esperar es algún raúl. Todo lo que hay son trampas, tapujos y amagamientos, incluso en las furgonetas. Yo no me sorprendo ya de nada. Y se sienten intranquilos ante esta situación. Pues hoy en día no se siente uno tranquilo en ningún sitio. Visto lo que ha pasado por ahí fuera, a lo mejor no hacen nada, pero es lo que hay. A los detenidos se les acusa de un delito de enaltecimiento de terrorismo.